Música Sin duda la combinación sol, arena y mar es la carta de presentación del municipio de San Rafael del Sur que alberga parte de las hermosas playas del pacífico de nuestro país con una variedad de ofertas turísticas al gusto de nacionales y personas que nos visitan de otros países Mucho gusto, mucho bueno, esto, ocho tiempo, esta equipa es aquí, el Pocho Mil Oye, atmósfera, bonita, check it out Todo lo que es el municipio de San Rafael del Sur es un motor económico porque tiene grandes empresas, playas lindas, río super maravilloso Música Montar a caballo, dar un paseo en cuadraciclo, jugar en la arena, disfrutar de las olas del mar y saborear un buen pescado frito hacen de tu estadía en este lugar un recuerdo inolvidable entre familia y amigos Muy bonita, es mi primera vez que vengo a este lugar y pueden venir a disfrutar de sus playas hermosas y con toda la gente es muy agradable Invitamos a toda la nacionalidad nicaragüense que nos visiten, Mazachapa, Pocho Mil, Barcelona, donde quieran venir, aquí nos cuidamos Si vas a este municipio, no olvides hacer tu última parada en El Salto, un río de agua dulce preferido por todos los bañistas Es una costumbre, que la gente que viene de Pocho Mil viene al río y hay personas que vienen directo, que no quieren ir al mar, vienen directo al río a bañarse Es un lugar muy bonito, es saludable, es un ambiente que puedes pasar muy tranquilo con los niños, con los familiares El Salto aquí usted puede venir tranquilamente y puede gozarse de esta gran maravillosa que nos ha dado la madre naturaleza San Rafael del Sur te espera, cada fin de semana con actividades recreativas y deportivas, promovidas por el gobierno municipal Que junto a la Policía Nacional garantizan la paz, tranquilidad y seguridad en todo el circuito turístico de este municipio ¡Suscríbete al canal!